Y Caquetá recibe un importante reconocimiento a nivel nacional gracias a su importante gestión en el programa ETV. El Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la evaluación de la gestión y desempeño de los programas territoriales de promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores durante la vigencia 2023-2024, reconoce los avances y logros alcanzados por la Secretaría de Salud Departamental. Cabe resaltar que este reconocimiento solo fue otorgado a nueve departamentos a nivel nacional, lo que realza aún más este mérito que destaca el buen desempeño y compromiso del programa ETV, cuya labor ha contribuido significativamente al bienestar y la salud de la población del departamento.